Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia Como siempre en los controles, Santiago Peñalosa, gracias por estar como siempre Y en la locución, Don Jorge, Oscar González y quienes habla, Guillermo Alberto López Para aquella persona que quiera comunicarse, 47620990 o 47219581 ¿Cómo estás Jorjito? Mal ¿Qué te pasa Jorge? Me apretaron el cogote, para que no venga Pero no, 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 para que no hagamos la columna ni nada, no, de ninguna manera Así que no, que se aguanten viejo, a mí no me van a andar apretando el cogote Y se lo están perdiendo, madre santa Jorjito, perdón, Georgina, no sé cómo decirte ¿Qué se tomó hoy el aceite de ricino para que sufra más las consecuencias? No, mira, salgamos de este asunto Sí, vamos a salir de acá Vamos a empezar por el principio Primero va una parroquial, a ver si podemos dar una mano Es un comedor comunitario Gente humilde que ayuda a gente más humilde Se llama Los Zapatos de Don Arturo Está acá nomás, muy cerca de Vicente López Está en el partido de San Martín, en San Andrés Le da de comer a más de 180 pibes al mediodía Y la merienda también a 180 pibes En la calle Bermejo, 1056 Tomen nota, por favor, en el partido de San Martín Bermejo, 1056 Les voy a dar un celular El celular de la Presidente De la ONG, Los Zapatos de Don Arturo Doña Leonor Pilar Piñeiro El teléfono es el 15-60-56-5454 Otra vez, 15-60-56-5454 A todos aquellos que puedan dar una manito Ya saben que van a ser bien recibidos Gracias Por favor Bueno, y los agradecimientos de siempre Para Marcela, para Popeya Están llegando las dos tardes, pero no importa Para Bocha Cacela, para Dantesco Desde Entre Ríos, para Babila Torre Para Silvano, para tantos, tantos Gracias, gracias Y hoy, bueno Hoy la columna En empezar Porque todo esto está muy lindo Todo esto está bárbaro Se puso muy divertido Amado está en la gallola Porotas está probando el traje a raya Pero la pregunta del millón sigue siendo la misma La tarasca La billuya La mosca La guita ¿Dónde mierda está? Por lo pronto debemos empezar Tazando todos los bienes de Lázaro Ahí hay un pedacito No importante, pero un pedacito al fin Luego de todos los bienes de la familia de Alibaba Porota, los nenes, los hermanos, los primos, los sobrinos Y todas las demás rémoras de la caterva presidencial También tenemos que pensar en los 65 palitos verdes de Muñoz Puestos en propiedades en Estados Unidos Y ahí tenemos otro poquito Pero hay que seguir Es lamentable y solo por estas circunstancias que Alibaba haya cambiado su domicilio por el ARSAT Si el Néstor Nauta hubiera sobrevivido A vaya uno a saber qué tipo de ataque sufrió Hoy la guita estaría a la vista Era tal la enfermedad que lo asolaba por la guita Y esa necesidad escatológica de verla y tocarla Que seguramente habría construido garpones para guardarla Pero el tema es ¿Dónde está la guita? Aunque ustedes no lo sepan Hay mucha gente investigando Y podría haber novedades en corto tiempo Ya en el 2016 El diario Le Monde Denunciaba que CFK había lavado 35 palitos verdes Vía la Cruz Roja Y con destino final En el Vaticano En el 2017 Un artículo publicado por el diario Il Giornale Detalla las razones por las que La esperada renovación y limpieza del Banco Vaticano Que el Papa Francisco prometió encabezar No ha llegado todavía YOR O Banco Vaticano Es sinónimo de intrigas y de juegos de poder De juegos entre cardenales Y entramados comerciales El Instituto para las Obras de la Religión Conocido también como el Banco del Vaticano Se ha visto inmerso en numerosos escándalos Desde la polémica dirección De Paul Marcinkus Hasta nuestros días La esperada renovación dentro del IOR Que parecía llegar con el Papa Francisco Nunca llegó realmente El verdadero punto de inflexión Vino en realidad con Benedicto XVI En los últimos años de su pontificado Una de las razones de su renuncia Podría haber sido La falta de claridad dentro de dicha institución Francisco no ha sido capaz de realizar la limpieza Las cosas siguen siendo turbulentas y confusas El nuevo pontífice se hizo cargo Del expediente de las finanzas del Vaticano Nombrando a George Pell Como prefecto de la Secretaría de Economía Según el jornal El Papa Francisco se dio cuenta Del error que había supuesto Nombrar a Pell como prefecto Debido a su relación Con los abusos cometidos En los años 70 En Australia Y a lo publicado por Fittipaldi En su libro Avarizia Respecto a las grandes cantinajes de dinero Que Pell desembolsaba Para pagar sus viajes Uno de los puntos más críticos Relacionados con el IOR Es el control de las cuentas Desde el 2012 hasta ahora El instituto ha cerrado 4.935 cuentas Pero al momento Se han abierto a su vez 14.801 La limpieza comenzó con Benedicto Y continuó con Francisco amenazando Que no iba a haber ninguna cuenta anónima Que iba a acabar con los tratos preferenciales Que iba a eliminar los nombres ficticios Que iba a registrar las operaciones Sin embargo Existen una treintena de cuentas intocables Cuentas que no sufrirán jamás Ningún tipo de limpieza Ahora aunque ustedes no lo puedan creer Mi fuente pasa a ser Página 12 Página 12 Cuando aún no era un panfleto inmundo Decía Página 12 En un reportaje A Carlo Pontetzili Investigador y escritor Especialista en el IOR Para la lucha contra el comunismo Y la teología de la liberación El Papa Polaco Estamos hablando de Karol Wojtyla Contrató a una inusual galería De cardenales corruptos Y mafiosos asesinos Entre estos se destacaban tres El banquero de la mafia Michele Sindona El banquero al frente del Banco Ambrosiano Del cual el IOR era el accionista mayoritario Roberto Calvi El arzobispo norteamericano Paul Marcinkus Quien pasó de guardaespalda de Pablo VI A presidente del IOR Sindona murió envenenado en la cárcel Y Calvi apareció colgado en el puente londinense De los frailes negros Se podría escribir una historia Como la comedia humana de Balzac Sobre el inescrupuloso Banco del Vaticano Pero es realmente un banco criminal Carlo Pontesilli dice El IOR es un banco que goza De una extraterritorialidad mundial Es un territorio de bandas oscuras De capitalistas aventureros De financiistas inmorales De dinero del crimen organizado Que circuló a través del banco Y también, por supuesto El dinero de la corrupción De la clase política Pero esto es un recuerdo histórico O una realidad presente Y Pontesilli responde Esto no pertenece al pasado Las condiciones que permitieron Todas esas irregularidades Aún se siguen dando dentro del IOR La verdad es que este pasado negro No se acabó todavía Un banco no puede coincidir Con una religión No se puede estar de acuerdo Con un banco que funciona A través de un sistema Técnicamente criminal Eh, pero criminal Es una palabra muy fuerte Sí, es un banco técnicamente criminal El crimen es todo aquello Que viola la normativa A partir del momento En que un banco El banco del Vaticano Viola la normativa Sobre el lavado de dinero La normativa monetaria mundial A partir del momento A partir del momento En que el banco del Vaticano Recibe a personajes turbios No se lo puede calificar De otra manera En suma A un banco así Solo se lo puede definir Como técnicamente criminal Ustedes hablan concretamente De falta de control ¿Qué significa eso? Significa Dice Pontesilli Que el banco del Vaticano Entra dinero Que luego termina En todos los mercados mundiales Sin que nadie sepa nada Por ejemplo En teoría El estatuto del IOR Dice que solo los miembros De la iglesia Pueden tener una cuenta En el banco Pero no es exactamente así Sabemos que detrás De las cuentas abiertas Por los religiosos Se esconden Los verdaderos titulares Hombres políticos Y mafiosos El IOR Tiene por ejemplo Unos 300 millones de dólares Invertidos en Estados Unidos Pero no se sabe dónde El tema No son las cuentas secretas Sino las cuentas Enmascaradas Al banco del Vaticano Se le permitió operar En todo el planeta Enviando el dinero De un banco a otro Sin que se supiera A quién pertenecía A ese dinero Y sin que ese dinero Se supiera Que era de la iglesia Lo último que uno puede imaginar Es que el banco del Vaticano Intente lavar dinero Pero es así Porque no tiene Ninguna obligación Ni interna Ni externa No le rinde cuentas A nadie Son muy pocas Las personas Que saben A quién pertenecen Realmente Las cuentas abiertas Dentro del banco Vaticano A lo largo de años El banco Vaticano Pudo operar En Europa Pero no en nombre De intereses europeos O nacionales Sino en nombre De intereses personales Nombre de los intereses De hombres del crimen Y de la política El banco del Vaticano Es un seguro absoluto De que no se sabrá jamás A dónde va el dinero Y mucho menos A quién pertenece Bien Todo lo que Pancho Iba a renovar No lo renovó Todo lo que iba a limpiar Lo terminó de enchastrar Expulsó a los honestos Como a Ettore Gotti Declaró de cierto Un concurso internacional De auditores externos Cuando vio Que lo ganaba Price Waterhouse Cooper Una firma Totalmente reconocida A nivel mundial No publica más Los balances trimestrales Que solía publicar Hasta el 2016 Todos saben Que cuando asumió Francisco El Ior Estaba quebrado Pero este es un papa Muy especial Asumió en el 2013 Y en 2014 Hizo su primer milagro Hizo aparecer de la nada Cientos de millones de euros Que estaban guardados En cuentas Que no aparecían En los balances Pero este papa Tiene un grave problema Yo no soy El único agnóstico Que no cree en milagros Y mucho menos En casualidades Todo coincide Con las relaciones carnales Que comenzó a tener Con Porota Por aquellos años Si quieren saber Dónde está la tarasca Me parece que lo mejor Es sacar un pasaje A Roma Y ya que están Hagan una cosita Busquen en el diccionario La palabra jesuita Y se van a llevar Una sorpresa Cuando lean que es Solapado Intrigante Hipócrita Son todos sinónimos De la misma palabra Nene sacame de esta mierda Por favor Y no te olvides Tirar la cadena No sé si puedo Cerrar la boca No mejor Realmente Te quedás con la boca abierta Cuando escuchás Una columna como esta Brillante Te quedás con la boca abierta Cuando En algunos Párrafos Vos decís Y preguntás Que no tiene Que ellos no rinden Cuenta a nadie A nadie Absolutamente Pero También tienen que darse cuenta Que algún día Le van a tener que rendir cuenta a Dios Si Pero vos sabés que pasa El tema somos nosotros Si no no Viste Somos nosotros Los que no creemos en Dios Entonces yo quiero una vez Justicia acá Estamos de acuerdo Yo quiero una vez Verla acá La justicia Ahora Como es posible Claro Ya se había dicho antes Se la tiran a la Cruz Roja Quien se va a poner a dudar De la Cruz Roja Era el paso Nadie averigua nada Y de ahí saltaba Directamente al Vaticano Imaginate vos Guita que entró Por vía de la Cruz Roja Al Vaticano Pero es una Guita bendita Directamente Está regada con agua bendita Totalmente Pero ahora vos Cuando empezás a ver Todo coincide Porque uno dice Pero como se panquequeó el Papa Lo habían reputeado Le habían dicho de todo Acordate Era el jefe de la oposición Le habían dicho cualquier cosa El diablo Todas las cosas que le habían dicho Y de golpe empiezan los besos en la boca Y vos decís ¿Qué ocurrió acá muchachos? ¿Qué pasa? Y empiezan a operar Y no la dejen sola a Cristina Cuiden a Cristina Hagan lío Primero Vera Después Grabois Empieza a mandar gente Que vos decís Pero en todo el mundo Empiezan el Papa Comunista El Papa Comunista El Papa Comunista En todo el mundo Empieza a tener problemas En todos lados Vos decís ¿Qué es lo que está pasando? Es un tema de guita, hermano El banco estaba quebrado Y aparecieron de la nada Y te Ojo No está ni la cifra Cientos de millones de euros No dicen Ni cien Ni novecientos No llega a mil Pero Pero, viste No, lo que pasa es que Uno, qué sé yo Hay veces que Escuchar estas verdades Duelen Escuchar Que justamente La persona más importante En este momento En el cristianismo En el mundo Esté haciendo algo así Escuchar de que De quien nosotros Nos sentíamos orgullosos Por un momento Yo salí a festejar la calle Me abracé Lloraba Me acuerdo Me puse a llorar Yo me puse a llorar También en el momento Que escuché Bergoglio Y realmente Hoy saber todo esto Ver todo esto Comprobado casi O totalmente Comprobado Lo que pasa es que Muchas veces uno No puede dar papeles O poner papeles Que son jodidos Pero Duele Es muy Es muy Duele Uno dice Bueno, una vez más Otra vez Con el papa Bueno, sí Pero que ahora Estamos buscando la plata Y da la casualidad Que cuando uno empieza También les dije una cosa Hay mucha gente Que se está Que está investigando esto Pero no son periodistas Esta vez Te puedo dar Uno de los nombres Que yo sé Que están investigando esto Y la ruta del dinero Es la Mossad O el Mossad Estamos hablando Del servicio secreto Israelí No estamos hablando De pavada Entonces bueno Sinceramente Creo que a lo mejor En algún momento En corto tiempo Vamos a poder llegar A tener alguna novedad Esto sería Porque aparte Hay otro tema acá Hay un diácono Que anda dando vueltas En las redes Que es el diácono Jorge Sonante Un diácono Es Un Digamos Un católico Profesante Puede dar misas Pero Puede dar misas Además Puede darte La La unción De los enfermos Una punta de cosas Es de una categoría menor De sacerdote Se puede casar Si está casado Mejor dicho Puede ser diácono Los que son solteros Creo que Les recomiendan No casarse Bueno Un diácono Que estuvo muchos años En Roma Muchos Desde mucho antes De Benedicto Mucho antes Estuvo con Juan Pablo II Y lógicamente Estaba también Ahí en En Roma Cuando llegó Francisco Y lo que vio Hizo que Lo echaran Porque aparentemente Es un diácono Que abre la boca Y no le gustó Lo que vio Y cuando empezó A denunciar Las cosas que veía Con respecto al dinero Con respecto a Cómo se manejaba El Banco Vaticano Y todo este tipo de cosas Lo echaron a patada Y se vino a vivir acá Otra vez Y anda por acá Y tiene su cuenta Y sube detalles Interesantes De todo este tipo De cosas Mira la verdad Que vuelvo a repetir De una columna Que no tiene desperdicio Y Una columna Que me duele Esta es la alma Pero bueno Es la verdad Y esta radio Y este programa Principalmente El único compromiso Que tenemos Es con la gente Es con la gente Bueno vamos a empezar Con el programa Porque si no se nos va Porque hoy está Bastante picante La cosa Y pasaron muchas cosas En la semana Como para poder Hablar y hablar Y hablar Dándole la bienvenida A nuestros seguidores De Facebook Esas 2.874 personas Que conjuntamente Con el grupo De Historia De Vicente López 6.132 personas Colaboran Para que Don Segundo Y el Gallego El Gallego Y Don Segundo Hagan de las suyas Cuando le toca el momento Con las efemérides También le damos La bienvenida Al Me Gusta De Historia Vicente López 14.405 personas 14 más Que la semana pasada Siguen sumándose En esta página Que cada vez Nos enorgullece más Hasta tuvimos La suerte En estos días De haber recibido Un aviso Mejor dicho De habernos invitado Dos cosas lindas Que pasaron esta semana Con el tema De Historia De Vicente López O el Centro de Investigación Una De que Nos llamaron De Casa de Gobierno Sí De Presidencia De la Nación Para pedirnos Antecedentes Y fotos Sobre la Quinta Presidencial Y documentación Sobre la Quinta Presidencial Algo Lindo para nosotros Que trabajamos En Historia Porque Que la Casa Más importante Más importante Teniendo el archivo Documental Más importante De la Nación Nos venga a pedir Información A nosotros Nos llena de orgullo Y también Ha sido aprobado Y de curiosidad Nos llena también Porque francamente Según lo que Según lo que me dijeron Es que Tienen un poquito De embrollo En el archivo Están un poco Desordenados Un poco desordenados Que no encuentran Las cosas Siempre alguien Se queda con lo que No corresponde Te podrían decir Va Guille Por unos pesos Y también Recibimos ayer Orgullosamente El Centro de Investigación Histórica Presentó un proyecto En la parte De De los foros Para Abastecerse Con elementos Y bueno Gracias a Dios Salió aprobado El proyecto Tenemos que Ver Ahora que la gente Nos vote En ese proyecto Para poder Acceder A esa Petición Que es Un escáner Es una Plastificadora Y cosas que Realmente se necesitan Para poder Seguir trabajando Yacuzzi No me lo permiten Yacuzzi Pero son cosas Que nos están ayudando También le queremos Dar un saludo Muy especial A la gente De Tible Burlón Mónica Mario Y Manu Que están siempre Pendientes de nosotros A Graciela A Emilio Que el presidente Del Centro de Investigación Histórica Les mandamos un saludo Un abrazo A Luis y Ofelia A Luis y Ofelia Por favor Luisito Adelante Fuerza Ofelia Toda la fuerza También del mundo Y en algún momento Con Jorge Nos vamos a dar una vueltita Porque la verdad Que quiero Verlos algún día Este También Bueno A toda esta A Miguel Ángel Que siempre está con nosotros Luchando Y pasándonos fotos hermosas Para que podamos Reflejar La historia Reciente De nuestro querido Vicente López Bueno Y vamos a tener Hoy un homenaje Medio raro O medio distinto A lo normal Porque si bien La historia es lo nuestro Esto también es parte De la historia Y lo comenzamos así Antes de empezar con el homenajeado Les quiero aclarar una cosa Que son todos Músicos callejeros Músicos callejeros Que están en distintos países del mundo Y está como ensamblada Esta música no tiene ningún tipo de restricción Pero cualquier otra cosa La semana pasada había sido una de Serrat Y Gloria Gloria De acuerdo de Laura Abraniga Más fue con el tema de Gloria Bueno Bueno Eso hizo que directamente No nos permitieran Nos bocharan el programa Así que de ahora en adelante Mejor dicho Subir lo subimos Lo que pasa es que lo bloquearon Lo bloqueé Lo bloqueé a Youtube Así que bueno Nosotros vamos a continuar Con esta música Espero que les guste Porque lamentablemente No tenemos posibilidad De otra cosa Y ahora sí Vamos al homenajeado de hoy Que es Guillermo Enrique Hudson No pensé que me ibas a nombrar a mí No Guillermo Enrique es este Nació un 4 de agosto De 1841 En Quilmes En Buenos Aires Sus padres fueron Daniel Hudson Y Carolina Augusta Kimball Quienes se habían casado En Boston En Estados Unidos Y llegaron al río De la Plata En 1937 Compraron una pequeña estancia De 400 varas De frente por una legua De longitud Llamada Los 25 embúes Adquirida Tristán Nuño Valdés Cuñado a su vez Del gobernador Rosas Y comenzaron allí Una ardua vida De hacendados Con la cría De ovejas El matrimonio Tuvo 6 hijos Los niños Fueron llevados A bautizar En la primera iglesia Metodista Situada en la calle Corrientes De la ciudad De Buenos Aires Allí existe Un registro De bautismos Que contiene Las partidas De estos primeros hijos Guillermo Enrique Fue el cuarto Y se hizo famoso Describiendo Los alrededores De su rancho natal En su autobiografía Allá lejos Y hace tiempo Que él escribió Estando en Inglaterra En 1874 Cuando tenía 32 años Afectado por una grave Dolencia cardíaca Hudson se mudó A Londres Y al año siguiente Se casó Con la británica Emily Wingrave En 1889 Cofundó La primera sociedad Protectora De las aves The Royal Society Of The Protection Of Beards Pero no por ser Un lord británico O mejor dicho Por no ser Un lord británico No pudo acceder Jamás A su presidencia En 1916 Ya constituida La asociación Aves Argentina En ese entonces Sociedad Ornitológica Del Plata Fue nombrado Como el primer Socio honorario Lo cual le permitió Volver a trabajar Por las aves De su país natal Y estar vinculado Hasta el día De su muerte Sus libros Fueron pilar En la formación De la biblioteca De dicha institución Que hoy Es considerada La biblioteca De ornitología Más importante De Sudamérica Y que lleva su nombre Falleció En Worthing Un pueblo costero Sobre el canal De la mancha A 80 kilómetros Del sur de Londres El 18 de agosto De 1922 Su tumba Se encuentra En el cementerio Broadwater En Worthing Cemetery La biblioteca La biblioteca De la biblioteca Al fallecer Guillermo Enrique Hudson, el doctor Fernando Pozo, médico y eminente ciudadano e intendente de Quilmes, se abocó a difundir su memoria. Primero dictó una conferencia en la Facultad de Medicina. Más tarde ubicó con su esposa el rancho natal y en 1941 creó una asociación de amigos de Hudson, quienes plantaron un histórico ombú y descubrieron un monolito en la esquina de la antigua estancia Los 25 Ombúes. Festejando con éxito la donación del solar natal del escritor y primer naturalista argentino en las antiguas tierras del Visconde Davidson, ubicando en la zona rural del actual partido de Florencio Varela. En el año 2000, la ley 12.584 de la provincia declaró ese terreno reserva natural. Allí funciona un museo evocativo. Su primera directora, Adonoren, fue la profesora Violeta Shinya, sobrina-nieta del escritor, quien en su larga trayectoria educativa y directiva difundió la obra de Hudson y promovió el lugar, obteniendo importantes logros y donaciones para ampliar las cuatro hectáreas iniciales y llegar al tamaño completo de la antigua estancia, preservando así la belleza del lugar. Fundó también dos bibliotecas y restauró el antiguo rancho natal. Actualmente es una reserva natural que abarca 54 hectáreas. Por el predio pasan los arroyos Las Conchitas y Santo Domingo, y tiene una amplia variedad de ecosistemas con animales y plantas nativas, manteniendo el paisaje tal como lo viera Hudson en su tierna infancia. En su honor se nombró con su apellido a la localidad homónima del partido de Berazategui, a unos 11 kilómetros al noreste de la casa natal de Guillermo Enrique Hudson. Realmente un homenaje distinto, ¿no? Porque un ornitólogo quizás no tenía mucho que ver con la parte histórica, pero si en la localidad, el lugar, ¿cuántas veces hemos pasado por esos lugares? No tenemos ni idea de quién es. No tenemos ni idea de quién es. Sí, yo por ejemplo he ido mucho porque iba a la maltería de cervecería Quilmes, que estaba ahí, la maltería del grupo Wemberg, yo he ido mucho, y estaba en Hudson. Aclaramos que no es porque iba a comprar cerveza para tomar él, sino que laburaba con eso. Claro, entonces, bueno, iba mucho a Hudson y la verdad sinceramente no sabía quién era. Y hoy uno ve, bueno, sí, evidentemente lo más fuerte de él era la ornitología, pero fue un naturalista muy importante. Tanto es así que es un tipo que está bien, vivió 80 años, 70 y pico, 80 años, pero si empezamos a mirar su bibliografía, tiene más de 50 libros escritos, y no únicamente sobre pájaros, hay sobre un montón de cosas. Un naturalista muy importante y un gran escritor, sin ningún tipo de duda. Algunas novelas, algunos libros con cuentos. No, muy, muy, muy importante, don Guillermo. No, totalmente. Así que valga este homenaje que quisimos darle a través de este programa nuestro, Algo a Cambiador de Historia. Historia hicimos. There must be some kind of way out of here ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gallego! ¿Cómo estáis? Hoy bien, estoy medio preocupado con el comienzo del programa. Yo venía escuchando en las picas, ¿viste? Sí, ¿qué pasa? Yo venía en el Zulki y iba escuchando en las picas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y no, Jorge, me parece que se me está dando vuelta. ¡Ah, no! Bueno... ¡No sé! ¡Salió con una vocecita media rara! Sinceramente, Jorge está muy indignado con esto de lo que estuvo ocurriendo con el juez. Sinceramente, es un juez bastante impresentable. ¡El suyo! Claro, uno se empieza a preguntar cómo un engendro de este tipo puede haber sido juez federal de una nación. Un tipo que evidentemente desconoce que todo lo que dijo ayer fue autoincriminarse y decir yo fui un inútil, fui un animal que me dejé... No, 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 pero oíme con el apellido Ojoervide se llama. No, Ojoervide se llama. Es un apellido... No, es un apellido vasco. ¿Cómo es cómo era? No, Ojoervide. Ah, yo pensé que era Ojoervide. No, no, es Ojoervido. Podría tenerlo de cualquier otra manera menos hervido. Pero así todo, hombre. Yo no puedo creer que personajes así mane... Bueno, lógicamente, si tuvimos a uno que tuvo seis prostíbulos y hacía trabajar niñas adentro y era el presidente de la Suprema Corte. Hombre, podemos hacer... Este país da para cualquier cosa, hombre. A ver, Santiago, por favor, vamos a empezar con la efimieride porque la verdad que esto se está desgenerando. Es un desgaste. Y no vamos a empezar con la... Bueno, señores, queridos amigos, amigas, este auspicio está programado por Gomería La Machu Picchu. ¡Gomería! ¡Gomería! Sí, como dice, como dijo don Luis Juez, que los senadores tiran humo como si fueran un bracero de goma y que usan conchero y plumas. Chuega, yo que viste, es que es juez, viste, es medio loco, ¿no? No, no está loco, hombre. Es uno de los más cuerdos que tenemos. Ahora, pero, ¿este era juez? No, no, es el apellido. Ah, el apellido, eh. Claro, claro. No, yo pensaba que era un juez que tenía. No, 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 es juez, no es. No, no. El ácido intendente de la ciudad de Córdoba. Ah, no, pero viste, como la mayoría de los que llegan a presidente, intendente, fueron abogados. Digo, este quizá era juez. Bueno, no, aparentemente sí, don Luis es abogado. Lógicamente. Ah, le faltaba un poquito. Hay una de esas que se recibió en Morón, que tú sabes que por unos pesos, o en la... Hay algunas, los Lomas de Zamora, hay algunos lugares donde tú sabes que las cosas se... O sea, los trámites se aceleran. Rápido. Se aceleran. Pero me encanta, porque la verdad es que es cómico para escucharlo. Ah, sí. Muy cómico. Bueno, los cordobeses tienen esa impronta, ¿eh? Que hacen que uno se ría de las cosas que dicen. Son muy ocurrentes. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a empezar con la infimieria de la semana. Así que, vamos a empezar con el día 4. El día 4, y vamos a empezar con 1841, cuando una persona nace allá en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, hombre, es lo que estaba diciendo Jorge recién, ya sabemos. El Juson ese, bueno, nació, sí. El Juson. Y bueno, estuvo mirando los pájaros, y bueno, ya está, adelante. Bueno, vamos a hacer un poquito el cambio. Este fue el Willy, el Quique, Juson. Juson, sí. Juson. Sí, Juson. Es lo mismo. Hudson, sí. ¿Qué es Hudson? Ahí no hay ninguna A. Juson, este es Don Juson. Bueno, en 1896... Perdón, ¿dónde ves la J? Como dice Juson, yo entiendo, tú no ves la A, pero tampoco está la J. Bueno, entonces, espérate. ¿Dónde es? Ah, bueno, está bien. Pues yo de a tipos como tú, que después dicen Phillips. Uy, no, dice Pilis. Entonces, bueno, continúa, adelante. No, Pilis se llamaba una señora. Adelante, continúa. Ya sé, Pilis, te mando un saludo, ¿eh? Bueno, 1896, otro que nace, en Buenos Aires. Este fue el José Fioravanti. Fioravanti, Fioravanti, Ortega Moreno, el Gordo Muñoz. No, 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 no. Ay, gallego, gallego. Ay, gallego, gallego. Gol, 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 gol. Ya te me fuiste al fútbol como la otra vez. No, este no es rojito ni nada de él. Fioravanti, hombre, porocotó. Estos hombres de aquella época. Yo, la verdad que hay veces... Estaba el alumni. Tú tenías el alumni en la cancha, en la mitad del partido te ponían local, visitante, partido. Chicos, por favor, esto no lo tomen, no lo anoten. No era Fioravanti. Este burro que tengo acá al lado mío, que al final dice que yo soy más asno que el burro. Bueno, hombre, deságname, deságname, ¿qué dice ahí? Este es Fioravanti. Sí. El Pepe Fioravanti. José Fioravanti. Ese. Ah, no, José no era. Este era el del fútbol. Este era el coltor. Ah, sí, yo. Este era el coltor. Sí, importante. Autor de monumentos impresionantísimos. Pero sí, hombre, sí. Relieves. Sí. Relieves para arriba, relieves para abajo. Y hacía de todo el relieve. Sí, un hombre que... Relievaba por todo el lado. Sí, un hombre que tenía un relieve. ¿Vos sabías que este gurí, viste, vivía acá en Vicente López? Ah, no digas. Sí, señor, vivía acá en Vicente López y te digo más. Dos curiosidades más que se puedan. Una, descansa acá en el Cementerio de Olivos. ¿Descansa? Sí, se está... Bueno, pues está muerto. ¿Lo enterraron ahí? Va, lo metieron en una bóveda. Sí, bueno, está bien. Murió, sí, bueno. Lo metieron ahí a eso. Descansa. Descansa. Es una forma... No tiene posibilidad de hacer otra cosa. Por otro lado. Es una forma que uno tiene para decir sensible. Que reventó, claro, sí. Ah, adelante. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, y la mujer de este, la segunda mujer, no la primera, la segunda mujer. Sí, la segunda. Sí. Se va a la segunda. Sí, hombre. No, no hablemos de zamba que me hace acordar. No, sí, por Dios, que el programa anterior viene en Soporífero. Adelante, vamos. Bueno, este, la mujer de este le donó acá a la Municipalidad de Vicente López dos relieves que están puestos en la Cultura, ahí en la oficina de Cultura, viste, de frente a la plaza. No lo llevaron a la calle La Pampa, 1580. Ah, vi. No, bueno, no. Bueno, hombre, pero por Dios. ¿Pampa y la Vía? Claro, Pampa y la Vía. Uno dice Pampa y la Vía. En Cava, en la ciudad, me encantaría que alguien, que alguien de Catastro de la Ciudad de Buenos Aires me diga quién es el dueño de eso, porque hay un edificio en Pampa y la Vía, en la Pampa 1580, donde en la puerta, en la puerta del edificio, con un edificio como de ocho o nueve pisos que se está construyendo nuevo. Sí, sí. Y siempre hay camiones y camionetas bajando materiales. ¿Pero tienen algún logo o algo? Sí, Municipalidad de Vicente López. Qué raro, ¿no? No sabemos. ¿Qué pasa nada? Bueno, debe a... No sé, por ahí se está extendiendo la Municipalidad de Vicente López. Puede ser. Se está yendo para... Una sucursal. Yo había escuchado que se estaban modificando un edificio donde se iba a mudar la Municipalidad. Claro, por ahí se muda ya, hombre. Se muda ya. O alguno o alguien de la Municipalidad por ahí tiene ese edificio. Bueno, no sé, vaya a saber. Bueno, adelante. Bueno, así llegamos al día 6. 6 de ahora, de agosto. Porque estamos en agosto, ¿no? Estamos en agosto. Agosto. Agosto, el mes de agosto. Junio, julio, lo preparan y agosto se lo llevan. Sí, estará agosto. Estoy de acuerdo, viste. Bueno, el 6 de agosto de 1911. Ven, acá está. A este se lo llevo. Espichó en La Plata, Provincia de Buenos Aires, el notable paleontólogo. El Florentino. No, sí, Florentino Ameguino. Florentino Ameguino. Ese fue el primer médico que atendió a Mirta Legrán, hombre. Este me da. ¡Claro! Florentino Ameguino. Busca un paso por el camino. Florentino Ameguino. El Florentino Ameguino. Sí, sí. Este hombre, lo que sabía este hombre, huesos antiguos. Pero este hombre ha sido, sí, colega de Cormillot, estudiaron juntos con Cormillot. ¿Con el Cormillo qué? Con Cormillot, con el doctor. ¡Ah, yo pensé que con el colmillo de huesos, viste, que estaban ahí en la boca nosotros! Este había nacido allá en Génova, en Italia. Sí, señor. ¿Era italiano? Era italiano, don Florentino. Pero, buche, en septiembre. No, buche, ¿qué cosa no? Personalidad. Sí. Personalidad impresionante. Bueno, ¿sabes qué? Algunos de los fósiles, estos. Sí. No le digas fósil a Mirta Legrán, hombre, que la mujer todavía está viva. Te estoy diciendo que la atendió cuando era pequeña. ¡Eh, qué gallego, bueno! No, bueno, estos fósiles. ¡Qué mal, gallego! Y tú largas estos fósiles. Y bueno, pero... Es que cumplió 50 años la televisión con los almuerzos. Claro, bueno, ¿no? Está bien. Bueno, algunos decían que había nacido allá por Luján, pero no. No, no, no. Este era tan. No, no sigan hablando. Bueno, en 1959, otro que es picha, ya que estamos ahí con el tema este, es que era un dramaturgo, el Alberto Bacareza. Alberto Bacareza. Son famosos sus ainetes. ¡Sí! Los ainetes de Bacareza. El convento de la paloma. Sí, el conventillo, no el convento, hombre. Es el conventillo de la paloma. Es donde están los conventillos. Bueno, ese quizás sea uno de los más famosos de los ainetes, el conventillo de la paloma. Se han hecho, aparte se han hecho hasta películas, creo. Ahora, este tenía algo con los conventillos, ¿no? Porque después, la cuna fue un conventillo. Sí, sí, claro, tu cuna fue un conventillo. Es lo que ocurre también, que en esa época en el conventillo era donde ocurría la vida. Sí, porque todos vivían todos juntos allá. Y vivían todos juntos, ¿eh? Claro, lo que llamaban luego, decían, las cazas de inquilinato, ¿eh? Sí. Donde vivían, claro, inquilaban una pieza y allí vivían cuatro o cinco personas. Compartían baño, compartían cocinas. La comida, la mujer. Hay algunos todavía sobreviven en conventillos. En la boca, ¿no? En la boca y en San Telmo, en algunos lugares, y sinceramente son impresionantes. Uno de patios y más patios y galerías y galerías. Ahora, pues, en esos conventillos así han puesto muchos locales. Muchos boliches, sí, hay muchos locales de venta de ropas. Y en el mismo año, en 1959, es el Día de la Enseñanza Agropecuaria. De ahí empezó, viste, todo el tema del ingeniero agrónomo y todo eso. Claro. Y, bueno, abajo, esto, la agropecuaria fue, viste, abajo... Y es algo muy interesante eso, sobre todo para un país que vive dependiendo de todo lo que sea agropecuario. Sí, señor. Y Lardo Rocha creó el Instituto Superior de Veterinaria. Sí. Sí, los veterinarios, eso es lo que te pone en la infección a los perritos, por eso. Bueno... Y a los otros animales también, ¿eh? Sí, sí, a mí no. ¿Sabes tú qué quieres decir, veterinario? ¿O de dónde viene? Y vete... No, veterinarias... No, las veterinarias eran las bestias que se usaban para la guerra, los caballos, los bueyes, que se usaban para tirar de los armamentos muy pesados. Y que luego, cuando llegaban a viejos y ya no servían más para la guerra, entonces se los dejaban ahí de costado para que, bueno, tuvieran un buen pasar, sus últimos años. Entonces, esos eran los veterinarias, ¿eh? Y de ahí nace el veterinario para curar a esos animales, de ahí se toma el nombre. Lo mismo que veterinarios, como a lo mejor, esto es un dato aparte, veterinario somos todos los que amamos a los animales. Ah, mira. Yo me considero un veterinario. Lo que no soy es médico veterinario. Ah. Ahí está el tema. El que puede, el que tiene... Está el entrismo de chímbuli. Claro, claro. Tú te recibes de médico veterinario. Ah, mira vos. Yo que adoramos a todos los animales, a todo tipo de animal, como los perros, los gatos, y bueno, nos gustan los animales, bueno, somos veterinarios. Yo voy a decir a la gurisa que esa que tengo en casa, que me dice que vos... Por eso me dice que es veterinaria ella, porque quiere a los animales, ¿será por mí? Ah, bueno, no sé, habría que preguntarle a ella, yo no me animaría a abrir una opinión sobre ella. Ah, no, yo no abro la boca. No, hay que dejarla a ella. No, abro la boca, a ver si se me hace dentista después. Bueno, a ver, llegamos al día 7, falta, ¿no? A ver, sí, sí, falta los días. Día 7 de 1670, día de San... Uy, de San Cayetano. No, vos le pedís algo... No, yo no le pido nada, ni le doy gracias tampoco, no me interesa para nada, pero sí tengo para putear un rato, hombre, porque no puede ser que todos lo tomen para la parte política. Sí, que puede ser. Hablan del aborto, se agarran de los pelos, que eres una zurda, no, que tú eres del pro y qué tal. Llega San Cayetano y empiezan todos que vamos a la movilización y que esto... Terminémosla, hombre. Hay cosas que no son políticas. No, no, no mezclen, no ensucien todo con la política. Mamá, mamá, mía, mía. Bueno, sí, sí, porque es la movida que se mandó. Bueno, 1779 se funda en la ciudad de Buenos Aires la Casa de los Niños Expósitos. Ah, bueno. Y ahí es donde... Yo no sabía eso, que hay muchos que... El apellido, claro. El apellido expósito era de los niños... Viene de aquella época. Era un error, pero bueno, era una manera de decirle a los niños, entonces le ponían el apellido expósito. Ahora, suerte que no se sigue con la misma costumbre, porque ahora es la Casa Cuna. Vos te imaginás, ¿cómo te va a ir a la Casa Cuna? Es medio jodido. O cuna, ¿viste? No, es medio jodido, ¿viste? Bueno, 1875 nace en Buenos Aires el historiador Adolfo Pedro Carranza. Ah, importantísima. Este fundó el Museo Nacional. Sí, señor. Sí, señor. Ahí como dijo él. Sí, señor. Acá estamos. Con más de 8.000 volúmenes y todo eso. Un gran, ¿no? Pero aparte un gran historiador. Ahora, habría muchísima gente que tendría que leer los libros de Carranza, ¿eh? Aprendería la historia desde otro punto de vista. Sí, de ahí. Mucho más desapasionado, ¿eh? Sí, también. Hablaba así de cosas lindas. No, no hablaba de cosas lindas. ¿Y se apasionado? No, desapasionado porque tomaba distancia de las cosas. No se enamoraba de un prócer. Ni... No, no, para nada. Ahora me gusta más. Trataba a los próceres como lo que eran. Hombres y mujeres. No, nada más que eso. Yo también, yo en el colegio también tomaba distancia, ¿viste? Cuando ahí vivimos. Bueno, y así llegamos un día como hoy. Ah. Un día como hoy, pero en 1822 comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. Y en 1914, Espicha, un juriconsulto internacionalista, el Roque Sáenz Peña. Ah, claro. Sí, Espichó ahí, se fue para el otro lado, dijo, ya estuve mucho. Ya estuvo demasiado, sí, don Roque. El hijo de don Luis. Sí, sí. Y el nieto de no sé quién. Sí, sí. No, pero fueron presidentes de la República. Bueno, pero... Me parece que es... O sea, nobleza obliga. Bueno, fueron delincuentes como Juárez Zellman, pero así todo, bueno, es gente que ha sido... Claro, Juárez Zellman lo único que había hecho, aparte de robar, es ser cuñado de rocas. Otra cosa no hizo. Bueno, pero tenía alguna cosa de hecho. Bueno, hombre. Bueno, en 1958, otro que es picha en Buenos Aires, era músico, el Felipe Boero, autor de El Matrero y Ciripo. La obra esta de teatro, el Ciripo, creo que fue la que se transmitió a través de la primera transmisión de radio que se hizo. ¿No era esa? No. ¿No era Ciripo? No, no, eso fue de Wagner. ¿Ah, Wagner? Sí, sí, los locos de la azotea, ¿no? ¿Ah, qué, a ese? Claro, no fue Ciripo. Yo no sé. No, no, no. Bueno, este, como te decíamos, bueno, este se inspiró en la persona esa que estaba hip, hip, hizo Ciripo. Claro. Tenía hipo. Bueno, importante, sí. Sí, bueno. Y, bueno, y después, en 1994, se dio el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Ah, qué importante. ¿A vos te interesa algo? No, ni un pomo. Y bueno, entonces, contame alguna de las... Bueno, no, acá no, en un día como hoy, pero en 1173, se iniciaba la construcción de la torre de Piza. ¡Oy, perrito! Pero no es que no habían inventado el coso, como es, la peza esa que usan, ni el nivel. O sea, la fabricaron derecha, luego con el tiempo parece que se le fue torciendo. O sea, habría que meter los precios a los tipos que hicieron esto, pero como hace tantos años es imposible. A mí me pasa con las tortas. Yo pongo la torre y después se me va a poner la torre. Se va para un costado, claro. Bueno, en un día como hoy, pero en 1945, el amigo Truman se mandaba una jodita sobre Nagasaki. Una jodita que le costaría la vida a 60.000 personas. Una maravilla, ¿eh? Era el segundo confite que le tiraba luego de Hiroshima. ¡Mamá, mía! Un día como hoy, pero en 1969, en la mansión de Cielo Drive, en Los Ángeles, California, miembros de la secta de la familia Manson asesinan a seis personas, entre ellas a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, en aquella época un hombre, un director de cine y aún hoy un hombre muy mayor, pero muy renombrado, ¿verdad? ¿El Polanski? Sí, 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 sí. Y en 1974, en un día como hoy, renunciaba don Richard Nixon por el escándalo del Watergate, ¿eh? Lo empezaron, lo único que tuvieron que hacer ante tal escándalo y tan terrible era que le dijeron, te vamos a iniciar un juicio político. Y antes de sufrir el juicio político, don Richard dijo, bueno, hasta luego y me escapo. ¡Soldado que huye, sirve para otra guerra! Como buen político, y se rajó. Así que, bueno, ¿qué es lo que piensas ser yo en este momento? Ya me estoy rajando, hombre. Vamos, vamos, que llego por grabar. Porque se nos terminaron las cosas, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, nos vemos el jueves que viene, ¿eh? Chau, chau. Esperemos, adiós. Adiós, adiós. Bueno, y ya que se van los chicos acá... ¿Para qué me tengo que poner él? Ahora sí. Ahí está. No, los auriculares. Sí, Corquito, hay una familia que está teniendo mala suerte. Hay una familia que aparentemente se le está pagando. Se le está pagando bastante la... Se le está pagando. Sí, es la familia de Maldonado. La familia de los Maldonados se le está pagando la mala suerte porque... Vos sabés que ustedes saben que el juez Geralt, otro que también, habría que agarrarlo del cogote, había ordenado destruir las escuchas. Por suerte, no se destruyeron las escuchas y pasaron a la Cámara. Cuando la Cámara escuchó las escuchas entre los políticos del momento y los mapuche y todo eso, la Cámara no sólo prohibió que se destruyeran, sino que dijo, esto lo vamos a tomar como prueba. Así que revocaron la decisión y de esta manera queda al descubierto la trama de mentiras y de corrupción para fabricar una desaparición forzada que nunca, jamás, en la puta vida existió. Así que ahora Geralt tiene que empezar a pensar cómo va a dar explicaciones de... Primero, ¿por qué no cerró el pedido de habeas corpus? Cuando hace un año que tenemos el corpus, o sea, habeas, si lo quiere buscar yo le digo dónde está, Geralt, el cuerpo de Santiago Maldonado. Me parece que ya tendría que haberlo cerrado hace un año. Y después, ¿por qué no cambió la carátula de desaparición forzada? Usted tiene que dar cuenta, Geralt, usted es un delincuente. Entonces, me parece que lo mejor es empezar a darse cuenta que se terminó la suerte. Se terminaron las 200 lucas todos los meses para que lo único que haga el señor Sergio Maldonado sea estar dando vueltas en todas las marchas, jodiendo a la gente, poniéndose pañuelo verde, poniéndose pañuelo de todos los colores, poniendo cara de se me murió el caniche. Pero sé qué pasa, Jorge, está bien que se corte ahora, porque ahora va a tener las dadivas que le va a dar la película. Se le está terminando la joda a unas cuantas familias. Milagro Sala tuvo que volver a la cárcel, también ya empezó la huelga de hambre. O sea, que acá se van terminando las jodas, de a poco se van terminando las jodas. Tenemos la jodita de los cuadernos, tenemos al amigo Vudú, otra familia Vudú también. Che, podemos alquilar si quieren durante 5 años y 10 meses, tengo un medano libre. Aunque tengo que aceptar una cosa. Estoy de acuerdo con las últimas palabras de Vudú que van a quedar para la historia, que fueron, esto es una revancha de clases. Y tiene razón, esto es una revancha de clases, esto es una revancha de la clase media laburadora en contra de una clase oligárquica que se cansó de cagarlos. Tipos que no tienen cerebro para nada y que se dieron cuenta, se acomodaron bien en su momento, como lo hizo este de la mano de otros de la UCD, como lo hizo Sergio Massa, como lo hicieron tantos tipos, que se acomodaron de alguna manera, y que se creen que hoy se pueden llevar el mundo por delante. Justamente. La familia Kirchner, bueno, qué hablar de la familia Kirchner, evidentemente también no les está yendo en ningún lado, vos fíjate lo que pasó en Ecuador. Es tremendo. Bueno, escuchar a ese diputado, me reconcilió con la vida. No, sí, a mí también. Es hermoso ver a un tipo cuando te dice las cosas así en la cara. Es un corrupto, este tipo simboliza la corrupción en Latinoamérica, y el pueblo ha decidido tirar a la mierda ese esperpento, porque era un mamarracho, encima era una porquería eso. Pero no importa, está bien, aparte, bueno, me acuerdo cuando lo inauguraron, estaban todos, habían llevado... Estaba la banderita. Sí, estaba EVE, estaban todos los presidentes de eso. Aparte, el UNASUR no existe. Cuando yo les digo que todas estas cosas son sellos de goma, son sellos de goma, no sirven para nada, nunca sirvieron para nada, son cuevas donde van diputados, representantes, lo que sea, a llevarse unos buenos mangos por mes, como el Parlasur, y como todas estas cosas, todas estas pavadas, todas estas gansadas, son sellos de goma, nunca ayudaron a nadie, nunca hicieron absolutamente nada. Y el UNASUR, lo bueno, es que ya hay seis países que se escaparon. Ya dijeron, esto no sirve para nada, tenemos que mantener gente, y dijeron, no, basta, y se fueron. Totalmente. Que me parece que es lo que tendríamos que hacer nosotros, de una vez por todas, y terminar con todas estas estupideces. No, totalmente. La verdad que lo que estamos viviendo estos últimos días es muy emocionante. No me puedo entender como una persona, o sí, me puedo entender desde ya, como una persona escribe todo en un cuadernito. Y bueno, aparentemente están apareciendo varios cuadernitos. Hay cuadernos por todos lados. Hay cuadernos por todos lados. Hay cuadernos por todos lados. Mirá, Milagro Sala también. Milagro Sala también. Y sí, van a empezar a pedir gente que los ayude, que no sepa leer y escribir. Aunque yo les digo, sinceramente, por lo que uno ve, hay mucho de esto que no saben ni leer ni escribir. No, totalmente. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final del programa, lamentablemente. Y no nos apretaron el cogote, nos pudimos despachar a gusto. Ay, Jorjito, Jorjito, comenzaste bien y terminaste bien. No, 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 es tremendo. Amigos, amigas, nos encontramos el jueves que viene. En esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Ay, cambió. Mira, de alguna forma vamos a cambiar, ¿eh?